Vale, pues continuamos, bienvenidos sean todos a la quinta parte de este fail de serie Bueno, creo yo, de Super Mario 2 3 Como saben en el capítulo anterior que fue un fail pero en carne, en alma y en todo Nos quedamos en este castillo A punto de pasar con Mario ya Esta vez no voy a perder el tiempo examinando puertas ni nada Porque ya sé exactamente que puerta es Es la número 6 No pienso perder el tiempo Vamos a hacer esto bien No, de hecho Solo voy a venirme por acá para conseguir la vida Por acá, por favor Como siempre, trolleando, comenzamos súper bien O, o más bien dicho Continuamos súper bien No, maldita sea Tal vez me convenga no hablar mucho en esta edición Hasta por lo menos pasar este Este maldito castillo que ya me tiene de los nervios Me tiene las bolas llenas De verdad Vale, con calma Tal vez hable muy bajo Muy relajadamente Respira, loco Con calma Muy bien Lagazo Infaltable Ahora sí Por aquí Como soy tan imbécil que no lo noté antes Como vimos en la edición anterior Este jefe volaba Era a partir de este mundo En el cual los jefes O los mini jefes volaban Bueno Y ahora corre como enajenado Como Oh Como buscando la oferta del día Perfecto Por fin Qué relajo Por favor Quiero guardar aquí Qué relajo Bueno Ahora podemos acceder aquí Al generador de especies extrañas Veamos qué nos sale Una plantita Ahora Tan 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 Pa Y Que sale Que sale Que sale Que sale Perfecto Gran premio Ah Ah Muy bien Ahora resulta Que estos Que estos Switches de especies Que estos laboratorios de especies Como le llamo yo Se cambian cada vez que Entro a un Entro a una Versión A ver Qué tenemos aquí Un hermano martillo En el agua Qué dijimos de los hermanos martillo En el agua Que había que entrar Grande Entremos grandes Había que entrar grande Porque si no El agua no ralentizaba Cantidad Bueno Por lo menos Obtuve la revancha Del hermano martillo Anterior Súper útil No podéis darme una Algo más útil Como un hongo Por favor Vamos en orden Como en el En el mundo anterior Etapa número 4 Este me recuerda A la primera etapa De Bueno A la segunda etapa Del mundo 1 Se parece bastante Con la diferencia De que esta Tiene agua Si esa era La forma corta Y pro De pasar Esa parte Ahora que me acuerdo Perfecto Nos encontramos Con un gomba hembra Bueno Ahora Ahora yo creo Que el rojo Llegaría siendo El macho Y El Y el De color normal Con ala Debería ser la hembra Por correspondencia Digo yo ¿No? Ay Mato esta Mato esta ¿Había algo Acá? No 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 te matare Tu ganas Esta vez Maldita Ay Ya Comenzamos Con lo más Odioso De este juego El Lakitu Hace poco Dije Que si Hiciera Un ranking De los Monstros Que más Odio En Mario Me te dije Que lo 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 lideraría El Chep-chep Bueno Ahora resulta Que está peleado Entre El Lakitu Y el Chep-chep Vamos a sacarle Cosas a Luigi Que Ay no Resulta Que por cada Turno Estos puentes Se elevan Y otros Se bajan Como por ejemplo Estos de acá Este es uno De los mundos Más grandes Así que Espérense Una Buena cantidad De visiones En este mundo Ay Ay bueno Ya Ahora si Este tema Se pone fastidiosa Como ninguna Medusas Peces grandes Y Chep-chep ¿Qué te parece? No saqué Ni un traje De hombre rara ¿Verdad? No Ay por favor Ven a mí Ven a mí Ven a mí Ven a mí Por lo menos Por lo menos Salía estancado Ahí Continuemos ¿Qué tiene Mario? Nah ya tiene Demasiado Si hay un traje De hombre rana Aquí Va a ser para Luigi Continuamos Casi Maldita sea En serio Estamos comenzando Súper bien La etapa En el agua Honguito Ven a mí No Pero En serio Siempre tiene que haber Algo En el agua Que te mate A cada rato A la vuelta de la esquina A la vuelta de la pantalla Más allá de la pantalla Y en todas partes Por favor ¿Había algo acá? No Vámonos por arriba A ver ¿Qué nos encontramos? No 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 Van Cuántas muertes ya Ustedes me las contarán después Si ven esto Claro La música ya me tiene chato No bajes por favor Ay calamar imbécil No Ahí quedaste Maldito blooper Como una etapa clásica Del primer mario bros Los blooper Y los chep chep Enemigos Eternos En el agua Y aquí hubiera sido conveniente usar el traje de hombre rana definitivamente Ahora que lo pienso Quizás cuántos bonus me esté perdiendo No es que me importe mucho Es solo que lo estoy notando No tendré monedas No tendré monedas Seré pobre Maldita sea Llegó la hora de desquitarse This is fire ¿Qué? ¿Esto? Se podía subir ¿No? Ahora Si hay un cubito aquí Que me lo diga No No lo hay Bueno No importa Continuamos En serio Hay algún tubo que no tenga corriente Este Bueno Obviamente Por ahí Se sale De algún bonus ¡Muere! ¡Ay! ¡Qué placer! Matar peces Freírlos en su propia casa O Ahumarlos Cocinarlos En su propia casa ¡Qué gratificante! Camino a las cinco vidas Está cada vez más cerca El final A las cinco vidas ¡Gracias!